Hace unos días yo quedaba con un amigo y le confesaba que hablando con otro colega yo le había contado un proyecto en el que estábamos trabajando. Al colega le pareció una fantástica idea, lo que a los pocos días plagió, sin ni siquiera citarnos, y la verdad yo me quedé bastante decepcionada. Cuando me quejaba contándoselo a mi amigo, él me espetó, no sufras, cada vez te pareces más a los americanos. Y me dijo, la grandeza de los americanos es que no les importa ser transparentes porque nunca dejan de progresar y por eso no les importa que les plagien. Ya me gustaría a mí parecerme a los americanos, pensé, pero lo cierto es que aspirar a asemejarme a ellos ya es un desafío.